El hijo de puta El debe estar con otra, que hijo de puta Mis novios dicen que soy celosa Está bien, soy un poco, lo admito, pero no voy tan lejos como para golpearlo, por ejemplo Una vez hubo una situación, pero no fue nada grave Gané el juicio Es que le golpeé el ojo y le hice un derrame Fue poca cosa, casi no se notaba Es que los hombres lloran por todo Ah, mi ojo, mi ojo Qué dramático En realidad, ahora yo no tengo novio y no estoy saliendo con nadie Es que en la clínica no podemos, pero en quince días vuelvo a estar en el mercado Ya entiendo porque estoy aquí ¡Ele me bloqueó! La cuestión es que los hombres son unos sinvergüenzas Y si mi chico fuese un sinvergüenza, primero recibiría una divertencia verbal Hijo de puta, cabrón de mierda, delicadamente Y el segundo paso sería romper los platos contra el suelo y tirar el móvil por la taza del váter Y el tercero paso, digamos que para estar aquí donde estoy hoy, el tercero paso no fue suficiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!